Buen día, día de sol, estoy listo para verte Y apenas me acuerdo que estoy listo aquí en mi celda Mi destino es cruel Apenas veo cruzar a mi pájaro No, no, no Sin embargo mi ventana es dentro Mírame hacia afuera Algo de mi sueño tiene que servir para hacerte a ti Buen día inútilmente despejado No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Buen día, día de sol, estoy listo para verte Ansioso no poder apartarme de mi cuerpo Y salir al majejo Yo No, 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 no No, 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 no PAUL Y ya tal vez me veo lejos del mundo y en la distancia surcaré mi destino y mi mente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!